Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Los Retos de Anne y hoy estoy súper contenta y feliz porque me voy de novios con mi marido nos vamos a comer a la capital, a Bilbao Elaya, aquí le tengo a la peque, que me está haciendo aquí un ruido ¡Es el guiñori! Bueno, a ver, ya es casi la una pero ahora los niños los vamos a dejar con la mujer que tenemos que nos ayuda con las labores de casa y con los niños una especie de niñera bueno, hoy va a ser de niñera porque se va a llevar a los niños a su casa y nosotros de una a hasta el anochecer bueno, vamos a ser libres Elaya, ¿qué hago yo con esta niña? Elaya, ¿te castigo o qué? Bueno, con tus, con tus Bueno, a ver, a ver si puedo empezar el vídeo lo he dicho, bueno pues hoy los niños se quedan con la niñera y nosotros vamos a ir a comer a un sitio que ya tenemos reservado luego os iré informando hoy va a ser un blog diferente me apetece grabaros porque esto pasa pocas veces en mi vida, ¿vale? nosotros no tenemos facilidades para poder dejar a los niños con algún familiar, ¿vale? pues porque la situación es así entonces nosotros nunca vamos a comer por ahí mi marido y yo solos o a pasar un fin de semana por ahí esto pasa muy pocas veces en la vida bueno, claro, nosotros llevamos casados como 7 años o así y uno de los primeros vídeos que subí al canal fue nos vamos de viaje de novios o algo así, a la capital bueno, pues ese día también se quedaron los niños con la cuidadora y estuvimos como 7 años sin hacer un viaje nosotros solos, ¿vale? y fue solo una noche y yo creo que desde ese día que fue en noviembre del 2019 no hemos vuelto a ir solos por ahí y hoy, pues bueno, vamos a ir a comer que lo merecemos ando aquí con vosotros mirad mi hija, la que me ha liado justo cuando tenemos que salir de casa pues nada, empieza a abrir todos sus juguetes así es como me he vestido hoy que la ocasión lo merece me he puesto este vestidito me apetecía ponerme este vestido que hace tiempo que no me lo pongo que tiene aquí como un bordado blanquito me he puesto sandalias con tacón a ver, tienen bastante tacón no estoy acostumbrada a ponerme tacón últimamente a ver, ¿quién está tocando la puerta por aquí? el haya oye, que tienes que recoger todo eso, ¿eh? ¿me has oído? que tienes que recoger todo eso, ¿eh? que si no, no te vas a comer por ahí no bueno, voy a coger unas sandalias más cómodas de cuña que no son tan bonitas, ¿vale? pero es que las tengo súper cómodas y por si acaso las llevo en el coche y si veo que me canso a ver, tampoco es que tengan un súper tacón pero yo no estoy acostumbrada últimamente a ponerme tacones bueno has visto que hoy me he pintado los labios no tengo costumbre de pintarme, la verdad pero hoy la ocasión lo merece y me he puesto con un labial de de Mercadona Deli Plus color fix que son súper baratos y me gustan mucho porque se fijan bastante bien bueno, ya estamos llegando a Bilbao como veis me he pintado los labios pero no me tenía que haber pintado porque ahora es que no había caído yo en esto ¿os gusta mi mascarilla? es de tela es súper bonita, ¿verdad? bueno pues lo que voy a hacer es manchar la mascarilla estamos aquí de aperitivo y nos vamos a comer ¿cómo se llama? al bar bueno vamos a ir a un restaurante que se llama kimchi que es una mezcla vasco japonés es una mezcla de gastronomías veremos a ver qué nos ofrecen bueno acabamos de tomar un aperitivo dos cindas y lo que hemos pagado siete euros con treinta mira hemos tomado dos cindas un zurito y un bitter cash bueno ¿qué opináis? llegamos al bar que se llama kimchi taberna vasco asiática hemos cogido un menú degustación este es de un menú de fin de semana tiene un montón de entrantes creo que tiene tres luego plato principal postre bueno nos vamos a poner hasta arriba está bueno bien nos vamos a empezar que temamos es y es ifting irre fur mil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os ha parecido todo lo que hemos comido? Hemos comido un montón, ¿o no? Nos hemos puesto hasta arriba. Es una mezcla de comida vasca con comida asiática y la verdad es que nos ha encantado. Uno de los platos tenía queso, que es azul. ¡Ay, han fallado! Pero si no, fenomenal. Oye, estamos aquí de un relax, un silencio. Es que no lo creemos. Eso de no tener un niño alrededor irritando, haciendo ruido. De momento, no los echamos de menos. Lo que hemos comido, hemos pagado 79 euros. ¿Has echado todo el azúcar? Sí. A ver, me he dejado algo. Que no quiero yo. Mirad. ¿No pensáis que ponen demasiado azúcar en estos sobres? Yo creo que es demasiado. Casi que prefiero no echar nada. Ahora estamos en el Museo de Bellas Artes y ahí está el Parque Doña Casilda. No sé si conocéis Bilbao. Hay un parque muy bonito ahí, de Doña Casilda. Y bueno, estamos pensando en dar un paseo. A ver, como estamos en verano, las tiendas de low cost tipo Zara y así están cerradas, creo. Es sábado tarde, creo que suelen cerrar. Entonces, bueno, no sé, igual vamos al corte inglés. Mi señor esposo quiere ir a Znac a mirar algo. Así en plan de relax, sin prisas. Y a mí me apetecía ir de tiendas y probarme algún vestidito, alguna ropa. Esta es la cafetería donde hemos estado, que es la cafetería del Museo de Bellas Artes. Por ahí está la Torre Iberdrola y aquí está el Parque Doña Casilda. Que es un parque muy chulo aquí en Bilbao. Ahí estaría la Gran Vía de Bilbao. Y ahora pues vamos a ir un poco callejeando. Estoy en el probador del corte inglés y me voy a probar algunas cositas que he cogido. Este vestido, yo siempre tengo el problema del pecho. Que como tengo poco pecho, pues me queda siempre grande por aquí. Me gusta, porque bueno, se ajusta un poco a la cintura. ¿Qué os parece? Este vestido es como el anterior, que tengo el mismo problema, pero me queda un poco más prieto. Bueno, es de la talla S. Bueno, yo soy bastante sosa con los colores. No tengo ningún vestido así colorido de estampados, de flores. Me gustan más. Siempre compro vestidos de color neutro, la verdad. Pocas veces me vais a ver vestida con estos colores. Y la verdad es que no me gusta. No me veo favorecida. El blanco, el blanco me gusta más. ¿Cómo veis este vestido? A mí no sé si me convence mucho, la verdad. La verdad, a ver, el escote me queda bastante bien. Pero luego, no sé, es como que se ajusta demasiado, como que no tiene forma. No sé, no me convence, la verdad. No es de mi estilo. No sé, es demasiado escotado. Este vestido me parece precioso. Pero es que siempre tengo el mismo problema con el escote. Es que no tengo pecho. Y luego mira lo que pasa. Pero bueno, esto no suele ser problema porque le puedes dar aquí una puntadita. ¿Os gusta este vestido? Ya estamos camino a casa. Al final he acabado comprando. Mirad, 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 qué vestido me he comprado al final. Bueno, supongo que ya sabréis por lo que os he dicho antes. Me he acabado comprando el vestido blanco largo, ¿vale? Y voy a tener que arreglar el escote. Pero no importa porque siempre tengo ese problema y estoy acostumbrada. Y bueno, al final, pues es un vestido de fórmula joven y valía 50 euros y al final he pagado 30. O sea que fenomenal. Y además me han dado un vale de descuento para otra compra. No creo que vuelva al corte inglés. Y bueno, ya estamos camino a casa y los niños, vamos a ir a recoger a los niños que están, pues, haciendo barbacoa en una zona cerquita de nuestra casa. Recogeremos a los niños y pa' casa. La verdad es que nos ha sentado fenomenal. Le estaba diciendo a mi señor esposo que es como... Vengo relajada, tranquila. Estar 5 horas en silencio, sin ruidos alrededor, ha sido como una terapia. ¿Verdad, señor esposo? Sí. Hemos empezado el día un poco de mala leche porque siempre andamos corriendo y deprisa. Siempre salimos de casa de mala leche. Pero bueno, ahora ya hemos bajado a los narrios. ¿Qué le han pasado todos su vez? ¡Hola! ¿Pero qué bien se le han pasado estos niños de barbacoa? ¡Qué gustito! ¿Has comido pizza de barbacoa? No, habéis hecho barbacoa, ya habéis comido salchichas, ¿qué más? Costilla. Macarrones. Alitas de pollo. Alitas de pollo. Macarrones. Pero los macarrones los ha traído Nora hechos en casa. ¡Qué bien! ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Muy bien. Así, así. Y Elaya, ¿tú qué dices? ¿Con quién has jugado un montón, Elaya? ¿Con? Con Belchi. Sí, el perrito. Es un perro. Y le gustan muchísimo los perros. El perro le gusta. Sí. Bueno, pues nada, parece que ya se acaba el día. Vamos a despedirnos. Vamos a cerrar aquí el vlog. Ahora es hora de descansar. Yo tengo ganas de llegar. Nos ponemos el pijamita, un yogur, Elaya, un biberón y a la cama, ¿verdad? No, 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 todavía. ¿Todavía no? Bueno, son las 8 y 10. Vemos un poquito la tele, ¿verdad? Bueno, chicas y chicos, yo me voy a despedir aquí. Gracias por estar ahí. Gracias por hacernos compañía. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aguu! 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 ¡Ala!